Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' donde está la fiesta pa' allá voy Pa' donde está la rumba pa' allá voy Pa' donde están las chicas pa' allá voy Pa' donde me llamen pa' allá voy